Buenos días a todos, soy la soldada técnico Star Agustina, perteneciente al equipo de comunicación institucional de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Les doy la bienvenida a una nueva transmisión en vivo y agradezco su participación durante la misma. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las armas y especialidades del Instituto y finalizaremos con nuestros aspirantes respondiendo a algunas de las preguntas que nos estuvieron haciendo a lo largo de la semana en nuestras redes sociales y mismo en los comentarios debajo de esta transmisión en vivo. Antes de continuar, quiero invitarlos a que compartan esta transmisión en vivo junto a sus amigos, familiares y demás postulantes quienes estén interesados en formar parte de esta gran familia militar. Ahora sí, les presento al draboniante ayudante Acosta Ernesto, perteneciente a la compañía de artillería encargado cuerpo de aspirantes, que nos hablará acerca de la formación que nutre valores a los futuros suboficiales del Ejército Argentino. Buenos días, soy el draboniante ayudante Acosta Ernesto, encargado cuerpo de aspirantes perteneciente a la batería de artillería. En esta nueva transmisión en vivo tendremos la oportunidad de conocer las siguientes armas, especialidades y servicios de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Este instituto es un grisol, el cual los formará permanentemente con los valores sanmartinianos, hasta el fin de ser suboficiales, cabos de armas o especialidades, manteniendo una línea recta como el Sargento Juan Bautista Cabral, el prócer del instituto, hombre de honor, valor, espíritu militar y patriotismo. El día de mañana podría ser usted. Muchas gracias, mi grande ayudante. También nos está acompañando el aspirante de segundo año, Saja Movando, perteneciente al arma de infantería. El aspirante de segundo año, Muniz Montero, perteneciente al arma de caballería. El aspirante de segundo año, mecánico motorista, Aoruba Fernández. Y el aspirante de segundo año, mecánico de radar, Ojeda. Quienes nos hablarán acerca del arma o la especialidad a que pertenecen, sus funciones y las actividades en guarnición y en campaña para ustedes. Sin más que decir, comencemos. Buenos días a todos. Soy el aspirante de segundo año, Saja Movando, de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Pertenezco a la arma de infantería, la reina de la batalla. Hoy les voy a hablar un poco de los siguientes temas. La misión del arma de infantería, las instrucciones que recibimos los días jueves y viernes, las actividades operacionales que realizamos en la salida del terreno, un poco del área académica y por último, por qué elegir el arma de infantería. Para comenzar, el arma de infantería compone un elemento básico de combate, adiestrado y equipado para ejecutar operaciones en contacto directo con el enemigo, utilizando la maniobra de fuego y choque que nos particulariza y identifica. La infantería está dividida en diferentes elementos según el ámbito geográfico en donde trabaja. La infantería está organizada por la infantería mecanizada, de monte, de baño, de asaltante aéreo y parascadista. Algunas características de la infantería es la actitud de combate cercano, la actitud de operar de día y de noche sin importar el tipo de terreno o del clima, la actitud de tomar y organizar un terreno. Con respecto a las instrucciones que recibimos los días jueves y viernes de cada semana, nos instruyen de las siguientes materias. Táctica y técnica de alarma, es todo referido a alarma. Diáctica militar, en donde nos enseñan a cómo enseñar a los educando. Cartografía, en donde en un mapa nos podemos localizar con una brújula o un GPS. Ética y mando, donde vemos el mando y el comando. Orden cerrado, donde practicamos las formaciones. En la salida del terreno, ponemos en práctica todo lo aprendido en las instrucciones. Realizamos ejercicios como operaciones de ataque y defensa, supervivencia y vemos cómo obtener agua, cómo realizar fuego y distinto también de refugios. Operamos, también realizamos marchas nocturnas y diurnas con piezas de mortero de 81 milímetros. También nos desenvolvemos en distintos tipos de terrenos y de clima, en donde se nos pone la prueba psicológica y físicamente. También vamos al polígono, donde realizamos tiros con distintos tipos de armamento. Desde una pistola, fusil, ametralladora, mortero y granada. También, en el terreno, nos enseñan cómo mandar una fracción de combate. En el área académica, la institución no solo nos opera al nivel operacional, sino que la educación es completa. Recibimos conocimientos en el área académica. En el pabellón de estudio, está dividido por la Tecnicatura y Bachillerato. Algunas de las que tenemos son matemáticas, lengua, cartografía, historia argentina, inglés, didáctica militar, en el TICS, derecho, filosofía, entre otras. Buenos días a todos. Soy el aspirante de segundo año mecánico motorista uruguay Fernández, perteneciente a la primera compañía de arsenales. El día de hoy les voy a hablar sobre el de la especialidad de arsenales. La especialidad de arsenales es la encargada de brindar al apoyo logístico y dotar a las armas y especialidades de lo que sería munición, armamento, vehículos y herramientas. Dentro de lo que es la especialidad de arsenales, existen los distintos tipos de mecánicos especialistas. Los mecánicos motoristas uruguay somos los encargados de brindar el correcto mantenimiento a los vehículos de combate, tanto sean brindados como mecanizados. También estaremos capacitados para realizar inspecciones y la documentación necesaria que respecta a nuestro área. En una semana normal, los aspirantes mecánicos concurrimos a lo que sería la división automotores, donde en primer año vemos todo lo que sería la parte teórica de la mecánica. En segundo año, también veremos la parte teórica más compleja y lo que sería la práctica. Durante los días jueves y viernes, realizamos instrucciones de combate, donde vemos todo lo que respecta al tren de combate, zona de tren de combate y reconocimiento para una futura zona de combate, donde también se realizan distintos formularios para los efectos de arsenales. También realizamos salidas operacionales al terreno, donde ponemos en práctica todo lo adquirido en las instrucciones que tenemos en el instituto, donde recibimos instrucciones sobre tren de combate y cómo nos desempeñaríamos en un posible conflicto bélico. También los aspirantes tenemos nuestras prácticas profesionales. En el curso de segundo año, esto se realiza en distintas unidades del país, como puede ser la Balsa en Lorenzo, los batallones de personales 601, 602 y 604, donde los aspirantes tomamos contacto con lo que serían los vehículos de combate y las distintas herramientas especiales con lo que respecta a nuestra especialidad. Quería invitarlos a que nos dejen sus preguntas y dudas sobre nuestras especialidades y armas. Vamos a estar respondiéndolas antes de finalizar el vivo. Buenos días, soy el aspirante Zonaño Muñoz, perteneciente al escuadrón de caballería de las escuelas suboficiales del ejército Sargento Cabral. En la mañana de hoy les voy a estar hablando del arma de caballería, la misión del arma, qué actividades realizamos de lunes a viernes, qué actividades realizamos cuando nos vamos al terreno y por qué elegí el arma de caballería. El arma de caballería es una armónica conjunción de hombres y medios fundamentada en valores morales y tradiciones, organizada, equipada e instruida para entrar en contacto con el enemigo mediante el fuego, el movimiento y la acción del golpe, provocando la decisión del combate al ser empeñada. A lo largo y ancho de todo el país podemos encontrar la caballería, con sus caballos, sus vehículos de exploración y sus tanques de guerra. Y como lo cuenta la historia, la patria se hizo a caballo y con bravos jinetes. Bien, las actividades que realizamos dentro del instituto de lunes a jueves al mediodía concurrimos al aula, donde debemos completar las exigencias académicas. Para el plan de armas existen dos posibilidades, para los aspirantes que no terminaron el secundario, terminar el secundario. Y para los aspirantes que ingresaron con secundario terminado, realizan la carrera técnico para recursos de la defensa. En mi caso yo realizo la tecnicatura y vemos materias como filosofía, sociología, recursos humanos, entre tantas otras materias. Luego de jueves a viernes vemos instrucciones militares. En el caso de la caballería tenemos instrucciones sobre tanques, exploración, mortero, equitación. En el caso de la equitación nos dirigimos a la épica de la escuela, donde recibimos instrucciones sobre cómo montar el caballo, cómo mantener el caballo y todo lo referido sobre el caballo. En el caso del tanque, dentro del instituto tenemos un aula donde tenemos un tanque y realizamos las partes teóricas y prácticas. Luego de haber adquirido todos estos conocimientos nos dirigimos al terreno. En el terreno ponemos en práctica todo lo aprendido dentro de la escuela. Tenemos instrucciones sobre tanques, morteros, exploración y realizamos diferentes actividades. Como por ejemplo, nos dirigimos al polígono donde disparamos con diferente armamento. Fusil, pistola, mortero, tanque, granada. Realizamos prácticas con el tanque y con los hammer. Prácticas de formaciones. Realizamos marchas nocturnas y diurnas donde ponemos en práctica todas las técnicas de la exploración. Recibimos cartografía donde con un mapa y una brújula aprendemos a ubicarnos en el terreno. Bien, le concedo la palabra al aspirante Ojeda. Buenos días, soy el aspirante de segundo año Ojeda Heidy de la tercera compañía de arsenales con la especialidad mecánico a radar. El día de hoy les voy a explicar un poco de lo que realizamos en mi especialidad. La misión de arsenales es abastecer y mantener aquellos efectos que proporcionen a las tropas. Potencia de fuego, movilidad, medios electrónicos, materiales de ingenieros, equipos QVN y herramientas. Realizar inteligencia técnica sobre los materiales de arsenales capturados al enemigo. Realizar las publicaciones correspondientes a la especialidad. Proponer las instrucciones de la especialidad a las tropas técnicas, especialidades de las armas y servicios. Durante una semana común dentro de la Escuela de Suficiales del Ejército Sargento Cabral realizamos nuestras prácticas en la división electrónica, en donde aprendemos todo lo relacionado a la especialidad. Tenemos materias como tecnología en equipos de rastreo, sistemas de radar, equipos de radar en donde vemos todos los radares que posee el ejército argentino. Además de ellos también tenemos materias como sociopolítica, inglés técnico, una materia que considero muy importante ya que todos los manuales de los radares se encuentran publicados en inglés. Además de ello, tenemos materias como sistemas electrónicos en donde aprendemos cómo crear circuitos electrónicos, agrupar componentes, ya que nuestro objetivo como radaristas es mantener activos los radares, es decir, también repararlos. Dentro de lo que es los días jueves por la tarde y viernes, tenemos instrucciones en el ámbito militar, en donde vemos materias como tiro, cartografía, técnica y táctica de la especialidad de arsenales, en donde vemos todo lo relacionado a los efectos de arsenales y el relleno de formularios. También tenemos materias como teoría general, en donde aprendemos todos los deberes, obligaciones y derechos que poseemos los militares. Además de ello, pasamos al ámbito del terreno. Realizamos nuestras prácticas profesionales en campo de mayo, en donde en primer año aprendemos a marchar con equipo, aprendemos a hacer refugio, a hacer supervivencia, también hacemos pasajes de agua, navegación terrestre. En lo que respecta al segundo año, nos abocamos más a lo que es tren de combate y tren de campaña, en donde nosotros, los arsenaleros, la masa del personal de arsenales, se encuentra en el tren de combate. Y nuestro objetivo o nuestra misión es abastecer o brindar apoyo logístico a las unidades o los elementos que la componen. Bien, ahora quería mostrarles, leerles algunas de las preguntas que nos fueron dejando a lo largo del vivo y en la semana. Mateo pregunta, ¿los mecánicos también realizan marchas con mortero? Los mecánicos no realizamos, por lo general, marchas con mortero. Si bien realizamos marchas, pero con equipo, es decir, mochilas. ¿Qué radares conoce? ¿Cuál es el radar más común que se utiliza? Algunos de los radares que conocemos durante la carrera son el PPS-15, el radar RACIC, el ALER. Uno de los más comunes dentro del ejército argentino es el PPS-15. Ludmila pregunta, ¿qué materias realiza en el aula? Algunas de las materias que realizamos, si bien ya lo dije, son tecnología en equipos de rastreo, sistema de radar, equipos de radar, entre otros. Alejo pregunta, ¿qué horarios tienen de estudio? Los horarios que tenemos de estudio, los aspirantes, es de 6 de la mañana a 12 del mediodía y de 15 a 18 horas. Nicolás pregunta, ¿a qué horario y cuándo hacen actividad física? Realizamos actividad física de lunes a jueves de 12 a 13 horas. Rocío pregunta, ¿es necesario saber de electrónica para ser mecánico a radar? No es necesario saber de electrónica, si bien es aconsejable tener una base. En lo personal, aprendí todo lo que sé dentro de las prácticas especiales del ejército sargento Cabralta. Mauricio pregunta, ¿cuándo y cuánto tiempo van a Mar del Plata? Realizamos nuestras prácticas profesionales en el mes de octubre, en el segundo año de la cursada. Lo hacemos en un periodo máximo de 10 a 15 días. Fátima pregunta, ¿qué función cumple el mecánico a radar? El mecánico a radar cumple la función de mantener activos y en operaciones todos los tipos de radares. Santino pregunta, ¿tienen que tener sus propias herramientas para estudiar en la especialidad? Durante lo que es el primer año, no es necesario tener herramientas. La Escuela de Oficiales del Ejército Sargento Cabral nos brinda todas las herramientas necesarias, como hacer multímetros, protoboas, diferentes tipos de pinzas y llaves. Bautista pregunta, ¿en las prácticas que tienen, qué uniforme usan? Nosotros, los mecánicos, por lo general usamos el overón. Bien, ahora quería explicarles un poco del por qué elegí mi especialidad. Elegí mi especialidad porque la anoté en una especialidad muy interesante y poco nombrada, por lo que creo que le dio su importancia aparte para mí. Además de ello, ya conociendo la especialidad, también tuve la posibilidad de tener suboficiales, siendo soldado voluntario, que me pudieran aconsejar la especialidad. Estudiando la misma, aprendí que somos una especialidad muy importante, ya que nosotros brindamos apoyo a las armas. Tenemos un contacto estrecho con el arma de artillería, por ejemplo, a quienes brindamos información sobre los depósitos emplazados en el terreno enemigo. Además de eso, tenemos una gran importancia, ya que tenemos que mantener activos y en operaciones todos los tipos de radares, como ser terrestres, aéreos, meteorológicos, a lo largo y ancho de nuestro país. En lo personal, creo que siendo mecánico radar del ejército argentino, estoy sirviendo a mi patria y creo que es un gran orgullo para mí y mi familia. Bien, antes de responder mis preguntas, los invito a dar el botón compartir a sus familiares y amigos así este video llega a más personas interesadas en ingresar al instituto. Bien, procediendo para contestar mis preguntas. Malena, ¿todos los aspirantes del arma de caballería tienen acceso al TAM? Sí, todos los aspirantes tienen acceso al TAM, pero mayormente se ve en profundidad en segundo daño. Lucía, ¿para ingresar al arma de caballería es necesario saber montar? No, no es necesario saber montar. Yo, por ejemplo, aprendí acá en el instituto desde cero. Facundo, ¿qué calibre tiene la munición del tanque? La munición del tanque es de 105 milímetros. Víctor, ¿qué es la exploración? La exploración en sencillas palabras es obtener información del enemigo sin que él se dé cuenta para luego utilizarla en su contra. Ernesto, ¿entrenan todos los días? Sí, entrenamos todos los días al mediodía en el horario de estramiento físico. María, ¿montan todos los días? No, no montamos todos los días, pero a veces en el horario de estramiento físico concurrimos a la épica para montar o practicamos cuando se viene una fecha patria o algún desfile formal. Y luego a fin de segundo año hay un torneo de salto, donde todos los aspirantes de segundo año compiten por llevarse el torneo. Josefina, ¿qué tipo de morteros tienen en el instituto? En el instituto tenemos el mortero 81 que lo utiliza el arma de infantería y el mortero 120 que lo utiliza el arma de caballería. Jorge, ¿hay cursillos relacionados al arma de caballería? Sí hay cursillos relacionados al arma de caballería. Se encuentra el cursillo de blindados, que es todo lo referido a los tanques, y el cursillo de quitación, que es todo lo referido a los caballos. Los aspirantes destacados en primer año tendrán acceso al cursillo de blindados y los aspirantes destacados en el cursillo de quitación usarán un brebel distintivo que los distinguirá durante el año del segundo año. Tiago, ¿aprenden a manejar tanques? El tanque se vive en tres factores. El jefe de tanque, el conductor de tanque y el apuntador de tanque. Nosotros en el arma de caballería nos orientamos a ser jefe de tanque y apuntador de tanque. La conducción del tanque se especializa en los conductores motoristas. Pero eso no quita que nosotros también debamos saber manejar un tanque, por cualquier circunstancia que se presente en el camino. Bien, y para finalizar, ¿por qué elegí el arma de caballería? Elegí el arma de caballería por su historia y por el desafío personal que lleva a pertenecer a ella. El hombre de caballería se destaca por su presencia y disciplina. En el arma de caballería aprendí a ser un soldado de valores y virtudes que se destacan por enfrentar los problemas con humildad. Y en los buenos y malos momentos que pasé dentro del instituto, me siento un digno aspirante del arma. Y los invito a todos a vivir las experiencias que brinda el arma. Y a sentir ese orgullo que es ser de caballería. Bien, voy a pasar a responder a algunas de las preguntas que nos estuvieron dejando. Leonardo me pregunta, ¿los mecánicos de Oruga manejan los tanques? Los mecánicos podemos y debemos manejar los tanques para detectar posibles fallas en el vehículo. Josué me pregunta, ¿es necesario conocer de mecánica para elegir la especialidad? Si bien no es necesario tener conocimientos sobre mecánica, sería de gran ventaja tener conocimientos básicos. Ludmila me pregunta, ¿todas las semanas tienen actividades que respectan a la especialidad? De lunes a jueves tenemos clases en lo que sería la división de automotores, en lo que sería nuestra especialidad. Oriana me pregunta, ¿tienen deporte dentro del instituto? Todos los días al mediría realizamos lo que sería distramiento físico. También existen diferentes tipos de escuadras, donde se realizan distintos tipos de deporte. Antonio me pregunta, ¿qué es el tren de combate? El tren de combate es una organización que está orientada a brindar el apoyo logístico a lo que serían las armas. Martina me pregunta, ¿qué vehículos hay en la escuela? Y me pregunta si podemos realizarle mantenimientos a todos. Hay tres tipos de vehículos en la escuela. Los que serían los vehículos de combate, que serían los tanques, los vehículos de ruedas, que pueden ser los camiones, y los vehículos livianos, como pueden ser camioneta o auto. Los mecánicos de ruedas les realizamos el mantenimiento a lo que serían los vehículos de combate. Franco me pregunta, ¿preferir los vehículos blindados o los mecanizados? Por mi parte, yo prefiero trabajar con los vehículos blindados. Marcos me pregunta, ¿en qué parte del tren de combate se arreglan los vehículos? Los vehículos se arreglarían la parte de lo que sería el vehículo taller. Alejandra me pregunta, ¿tienen tiempo libre durante la semana? Sí, tenemos tiempo libre durante la semana, donde los aspirantes nos reunimos en el casino aspirante, donde se realizan diferentes tipos de actividades. Gustavo me pregunta, ¿dónde realizan las salidas al terreno? Las salidas al terreno, por lo general, las realizamos en Campo de Mayo, pero también se pueden realizar en Montecasero, Corrientes. Para finalizar, voy a comentarles por qué elegí la especialidad. Elegí mi especialidad orientado por mis hermanas que pertenecían al ejército. En mi especialidad, encontré la combinación de lo que es mecánica con los vehículos de combate. Por eso, los quiero invitar a que formen parte de las escuelas oficiales del ejército Sargento Cabral, y sean la futura generación de mecánicos. Los esperamos. Continuando con las preguntas. Florencia pregunta, ¿qué es una marcha? Una marcha es el desplazamiento a pie, de un lugar a otro, con equipo. Puede ser con mortero, mochila, casco, fusil. Micaela pregunta, ¿qué es una fracción de combate? Una fracción de combate es un grupo adiestrado y equipado, preparado para un conflicto bélico. Fabián pregunta, ¿a qué hora se despierta un aspirante? Un aspirante se levanta a las 6 de la mañana y ahí comienzan las actividades del día. Gabriel pregunta, ¿necesitas saber tirar con armas para hacer de infantería? No, no es necesario. La escuela te discapacita e instruye desde el nivel básico. Julián pregunta, ¿interactúan con otras armas? Sí, en el trayecto del día, en el paillón de estudios, hay otras armas donde cambias anécdotas, experiencias o conocimientos. Gustavo pregunta, ¿qué realizan en el adiestramiento físico? En el adiestramiento físico realizamos trotes, abdominales, barras. También pasamos una pista de combate, que es una pista con obstáculos que hay que pasarlo. Marcelo pregunta, ¿hay natación? ¿Hay que saber nadar para ingresar al instituto? Sí, hay natación. Y no es necesario, pero si tenés experiencia, sería bueno. Beatriz pregunta, ¿hay torneos dentro del arma? Sí, hay torneos en donde los suboficiales nos evalúan intelectualmente y físicamente. Pablo pregunta, ¿qué instrucción tiene preferencia? Mi instrucción de preferencia es el combate en localidades o combate urbano. Nancy pregunta, ¿qué es la puerta alta? La puerta alta, también conocida como el bombi, es un simulatro de paracaidista. Gonzalo pregunta, ¿cuáles son las exigencias del arma? Una de las exigencias del arma son las marchas de 50 kilómetros. Dicho todo eso, elegí el arma de infantería porque el hombre de infantería se destaca entre sus pares por su espíritu de heroísmo y valor, su constante capacitación para el combate. Por eso, los invito a que se sumen a vivir la experiencia y ser parte de nuestra historia. ¡Súmense! Bien, hemos llegado al final de esta nueva transmisión en vivo. Esperamos que haya sido de guía y ayuda para cumplir con su sueño de ser futuro suboficial, columna vertebral y brazo ejecutor del Ejército Argentino. Antes de finalizar, les recuerdo que a partir de hoy, 2 de octubre y hasta 30 de octubre, se encuentra disponible en nuestro sitio web oficial la prescripción online obligatoria. Así que si aún no la han realizado, entonces esta es su oportunidad. También recordarles acerca del acta de compromiso. Este es un acta únicamente para aquellos postulantes quienes deban documentación debido a la emergencia sanitaria que certifica que su documentación aún se encuentra en trámite. Deberán descargarla desde nuestro sitio web oficial y adjuntarla a la documentación previamente solicitada y también junto al comprobante de pago generado en la página web e-recaudo. Una vez enviado por correo al domicilio del instituto o mismo presentado en las puertas de este, será chequeado por la división de incorporación y una vez aprobado, ustedes quedarán inscriptos como postulantes condicionales. Esto quiere decir que se encuentran comprometidos a entregar la documentación una vez que se presenten a reunir los exámenes de admisión. Bien, ahora quiero agradecerles una vez más por ser parte de esta nueva transmisión en vivo y esperamos encontrarlo próximamente en la nueva transmisión en vivo a realizarse el viernes 16 de octubre a través de nuestra página oficial de Facebook a las 11 de la mañana, en la que estaremos hablando acerca del arma de artillería, el arma de ingenieros, la segunda compañía de arsenales y la cuarta compañía, la que está integrada por la especialidad de intendencia y de oficinista. Así que si tienen alguna duda o consulta acerca de estas armas o especialidades, no duden en dejarla tanto en mensajes privados de Facebook o Instagram o en las futuras publicaciones. Hasta pronto.